¡Todos a reír y a gozar! ¡Grandiosa fiesta! ¡Fiesta de carnavales en Moro! ¡Carnaval! ¡Carnaval! Este domingo 25 en el mejor recreo campestre ¡La finca! Y las entradas serán gratis Desde la 1 de la tarde hasta la 5 de la tarde Y de 5 para arriba a 5 sale Para bailar y gozar con la orquesta que está de moda ¡Dame un trago! ¡Dos tragos! ¡El orgullo chimbotano! ¡Gema orquesta! ¡Sí! ¡Gema orquesta! ¡Llega Moro! ¡Llegando hasta el carnaval! ¡Quebradeño Micholita! ¡Gema orquesta! ¡Con sus mejores éxitos carnavaleros! ¡Que te harán bailar y checar! ¡La chicha en votos más rica, señor! ¡Y si es de Michola, me gozo mejor! ¡Vamos! ¡Vamos a la mejor fiesta de carnavales! ¡Bailando y saboreando los más ricos platos típicos de nuestra región! ¡Y el mejor pisco de moro! ¡Este domingo! ¡Domingo 25 de marzo! ¡En el mejor recreo campestre! ¡La finca! ¡Desde el mediodía! ¡Para bailar y gozar con Gema orquesta! ¡Y las entradas serán gratis! ¡Desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde! ¡Y de 5 para arriba a 5 sale!